Efraín, pues bienvenido a Tijuana. Welcome to Tijuana, como dice una canción. Pues muy felices de que estés acá y me imagino que tu sentimiento después de una carrera que has hecho tan joven en Los Ángeles, en selección mexicana, debes de tener muchísimos, muchísimos aquí adentro. Cuéntame cómo se siente y qué significa para ti llegar al equipo de Cholos de Tijuana. Primero gracias por recibirme con los brazos abiertos. Si no, por llegar a Cholos significa mucho para mí. Estoy al lado de la frontera, estaba en Los Ángeles, siempre vi a Cholos y era un equipo que siempre me llamaba la atención. Y estoy muy feliz de llegar y aportar mi granito de enero. Ahora el tema de los mexicanos que seguramente ya los conoces, tuviste compañero a Joe Corona, Paul Arriola también estuvo acá, Greg Garza, Edgar, el homie Castillo. Y ahora vienes tú, la afición conoce bien a los mexicanos y saben que son una raza especial, al igual que los tijuanenses. Somos entregados, estamos cerca de la frontera. ¿Qué opinas acerca de esto, de que puede continuar el legado de los mexicanos con tu nombre y sobre todo las ganas de hacer historia como lo hicieron ellos? No, pues sí, conozco muy bien a Joe, a Paul, que dijiste. Y sí, como decir, vengo con ganas yo y tratar de que siga esa historia, ¿no? Que tratar de que ellos sepan, que la afición sepan que va a venir con todo y a darlo todo. Seguramente es muy pronto para hablar de metas, pero uno siempre tiene sueños. ¿Cuál es tu meta al llegar aquí a Cholos, al fútbol mexicano? Que seguramente, como dijiste, he visto a Cholos antes, pero también el fútbol mexicano. Lo conoces bien y sobre todo, ¿qué quieres hacer aquí en este estadio? Que bueno, ahora, como dices, te van a recibir con los brazos abiertos. No, dice, está maravilloso, de verdad, me quedo sin palabras, dice, está muy bonito, dice, mis metas acá son muy fáciles, dice, tratar de llevar al equipo lo que yo pueda, tratar de ayudarle a los compañeros que yo pueda, dice, llegar ahorita, dice, a la liguilla y tratar de ganar el campeonato, dice, al final del día es lo que quiere el equipo, ganar campeón, es mi meta. Ahora, en la parte en inglés, me gustaría que le diras un mensaje a todos los aficionados que tienen la camisa de Cholos que están en San Isidro, en San Diego, inclusive en Los Ángeles, en todo el estado de California, de alguien que, bueno, los entiende y va a escuchar los gritos acá en inglés, y pues un jugador como tú, pues obviamente que entiendes muy bien este idioma inglés. ¿Cuál es el mensaje para todos aquellos que tienen la camisa de Cholos y son meramente gringos, como decimos acá? I mean, the Cholos fans down in San Isidro y San Diego, I mean, you guys know what this shirt means, and just know that I'm going to give it all for the shirt, and the team is on the verge of getting better. I mean, we're working hard to get into playoffs, and we're going to get there, and we're going to give you guys lots of joy. I mean, we're going to give you guys a lot of joy.